mágica, no la hay. Hay herramientas que son conocidas por ti, pero que no las usas. Hay momentos y hay circunstancias que las despreciamos por no poner atención a ese paso. Si yo te pregunto ahora mismo, puede gritarlo, al cabo que hoy es libre este evento. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es ahora el costo del kit y la oportunidad que tienen los inicios para empezar su negocio con pie derecho? ¿Me lo dirías? ¡Sí! ¿Cuál es? A ver, dime, ¿cuál es la promoción que tienes? 199 pesos. ¿Y qué más? ¿Y qué otra opción tiene ella? Escogemos que ella puede comprar el producto con 1.700 pesos para poder hacer su primer pedido. ¿Y después qué otra promoción con el mismo kit tiene? Puede adquirir su herramienta posteriormente en los dos siguientes meses. ¿Se lo dices así a la clienta? ¡Sí! ¿Cómo crees, buena tu directora? Pues yo se lo digo y luego lo me dicen en donde te firmo. No sé qué les da valor por no a ustedes, digo, no sé. Como yo pida las cosas es como me van a dar la respuesta. En el pedir está el dar. Y tenemos que anotar diálogos a lo mejor para poder llegar al corazón de todas las mujeres. Yo no debo de llevar ninguna prisa porque ella quiera, entienda o desee estar conmigo. Yo voy a invitarla a estar en un lugar cómodo, agradable y seguro diciéndole, estoy en pos de mi carrera Mary Kay, estoy haciendo un equipo maravilloso de mujeres y yo creo que tú eres una que me encantaría que estuviera en este equipo. En este mes, este costo de ingreso es tan solo de mil novecientos pesos. Esto te va a dar la equivalencia y uso la herramienta que tiene Mary Kay en su sección dos, el tríptico de abre la puerta al éxito. ¿Quién la usa? ¿Quién la trae consigo? Vamos a ver, ¿quién la pidió? Ok, la siguiente tarea es, porque me gusta dejar tareas, la siguiente tarea es que vas a pedir ese tríptico en tu pedido próximo, hoy. Hoy. Quedamos que hoy es el día, ¿no? Porque no tenemos ese tríptico. Ese tríptico nos abre las puertas, como bien dice allí, yo tengo que dar mi mensaje. Habemos señoras que somos visuales, algunas otras nada más son auditivas, para las sabemos, auditivas y visuales. Y eso tiene que ser mucho, muy atento por ti. Eso tiene que ser siempre atento por ti. Vamos a repetir todas. Les decía que yo ahora no me voy a dedicar a darle la clase, quiero saber qué parte es la que nos está frenando. ¿Conoces tú las herramientas de iniciación que la compañía nos ofrece para tener excelentes entrevistas? ¿Sí las saben o no las saben? ¿Sí las saben? A ver, vamos diciéndolas. A ver, ¿cuáles son? Miren, yo no les voy a decir, si no las saben se las voy a dejar de tarea.